Senti cuando tus ojos se amarraron a su voz Tu alma fue alejándose de aquí Y aunque tu cuerpo siga frente a mí Sé que ya nada será igual sin ti Callé cuando tus manos la quisieron alcanzar Tu angustia se grabó en toda mi piel Y aunque me beses solamente a mí Sé que ya nada será igual sin ti Pero sabrás cuánto me duele el corazón Y sentirás lo que se siente vida mía Que no te quiera como yo Que no te ame como yo Y pensarás en ella como yo en ti Y le dirás lo que se siente vida mía Que no te quiera como yo Te oí decir su nombre escondida sin querer Mil veces repetirlo y suspirar Y aunque aparenta seguir junto a mí Sé que ya nada será igual sin ti Pero sabrás cuánto me duele el corazón Y sentirás lo que se siente vida mía Que no te quiera como yo Que no te quiera como yo Y pensarás en ella como yo en ti Y me dirás lo que se siente vida mía Que no te quiera como yo 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 Y pensarás en ella como yo en ti Y me dirás lo que se siente vida mía Que no te quiera como yo Que no te extrañe como yo